Y solo te pido que me des otra noche Si tú quieres los líos yo ya no te busco, no queden más noches Si tú no me llamas no me complico, si buscas otra yo nunca compito Si quieres combate nos vamos los dos, está claro que esta historia se acabó Sé que tal vez puedes pensar que yo no quise nada, pero lo que hice es todo Si te vas por ahí, ya no quiero mirar si te vas por ahí La soledad y el mar me siguen y yo sigo pensando así Y si no carete de tu puesto, entonces ven y se me dejo neto Tú todo lo complicas, una maquia es la que aplica, ahora quedamos en cero No podemos ser penitas, y si no carete de tu puesto, entonces ven y se me dejo neto Tú todo lo complicas, una maquia es la que aplica, ahora quedamos en cero No podemos ser penitas, ahora la paso la triste imaginando tu fake Yo tan adicta a tu skin y prisionera a tu ser, qué más te puedo decir You wanna remember my name, yo ya asumí a ser scouted, time to forget Eres como una nube migratoria, que borra mi destino aunque describe mi historia Brillas como un zafiro, pa' mi eres una joya, un arma de doble filo que a mi mente la colora Quería que viera mi cuerpo, que conociera mi casa Pasaste como un destello, que vi desde la terraza Si nunca dijiste que eres porque ya lo mostraba Fueron tan bellos momentos, alguno te dirá Quería bajarte la luna, así es que acabo mi suerte Como tu cara, ninguna la veré el día de mi muerte Los sentimientos no curan, si es que yo vuelvo a verte Paré la rueda de fortuna, pa' demostrarte ser fuerte Sé que tal vez, voy a pensar, que yo no quise nada Pero lo quise todo, si te vas por ahí Ya no quiero mirar, si te vas por ahí La soledad y el mar me sigue Y yo sigo, como por ti Y si no quieres ver de tu puesto Entonces ven y se me dejo neto Tú todo lo complicas, una maquia es la que aplica Ahora quedamos en cero y no podemos ser panitas Y si no quieres ver de tu puesto Entonces ven y se me dejo neto Tú todo lo complicas, una maquia es la que aplica Ahora quedamos en cero y no podemos ser panitas La soledad y el mar me siguen Y yo sigo pensando en ti La soledad y el mar me siguen Y yo sigo pensando en ti Y si no caes, ve de tu puesto Entonces ven y se me dejo neto Tú todo lo complicas, una maquina que aplica Ahora quedamos en cero y no podemos ser penitas La soledad y el mar me siguen Y yo sigo pensando en ti